Música Amigos de la Tribuna TV, nos encontramos en el Parque La Libertad de Comayagüela donde la Policía Nacional ha realizado una serie de operativos en búsqueda de darle seguridad a la población de la capital. Nos encontramos con el señor León Andrés Orio, ¿cuáles son los resultados hasta el momento? Sí, efectivamente, buenos días, efectivamente en horas de la mañana hicimos una operación en la cual hemos detenido más de 10 personas, una de ellas, se les indica como ser el cabecilla de una de las maras y pandillas de acá de Tegucigalpa, a quien le decomisamos más de mil piedras de crack, también como ser más de 300 puntas de supuesta cocaína, aparte de eso se les decomisó una agenda en la cual lleva un listado de la persona que supuestamente extorsiona, más de 100 personas que supuestamente extorsiona a esta pandilla criminal, también se les decomisó 7 celulares, más de 12.500 lempiras, eso a este individuo, como también detuvimos a otro individuo que en posesión de una Thompson, una arma de alto poder, a quien se les decomisó también otras evidencias importantes y en el sector de Maraita se detuvieron a la banda del toro tres personas que según las informaciones, según las investigaciones se dedican a delinquir en las diferentes ramas del delito y fueron detenidos como también fueron decomisadas tres armas y en una segunda fase pues estamos saturando lo que es los mercados de Comayahuela, aproximadamente más de 300 personas con el acompañamiento de la policía militar, las diferentes unidades de la policía nacional y en ese sentido pues lo importante de las saturaciones es identificar personas que anden drinkiendo, que las personas que vienen a hacer sus compras pues la hagan de una forma normal, agradable, tranquila y en paz y en ese sentido pues nosotros estamos trabajando para aportar tranquilidad en estas festividades de fin de año. ¿Se han encontrado personas extranjeras en los mercados que tal vez están cometiendo fechorías? Bueno, por hasta el momento pues solo hemos detenido una persona en posesión de cargadores que está siendo remitida a la DNIC, ahorita no hemos terminado esta saturación y se van a incrementar a medida que transcurra el fin de año, ahorita lo hemos hecho en dos fases, fase 1 y fase 2 y estas operaciones las vamos a continuar en horas de la noche también. Las personas pueden estar tranquilas, asistir a los mercados de Comayagüela, hacer sus compras durante hoy y los días que resta de este año en tranquilidad, sin temor a que lo asalten. Está garantizada la seguridad en estos mercados desde el día domingo, anduvimos haciendo operaciones de patrullajes, de saturaciones, haciendo operaciones en hotelitos también, donde sabemos que se refugian varios delincuentes y que de estos delitos operan en varias ramas del delito, como también hicimos y anduvimos decomisando pólvora también, morteros de alto poder y el día de hoy pues estamos también intensificando las acciones, los operativos para tratar de sacar de circulación esos morteros que tanto daño han causado a los jóvenes. Bien, muchas gracias don Leandro. Bueno, este es el ambiente que se está viviendo a pocas horas de que se celebre la Navidad en Honduras. Regresamos a la Tribuna TV.